¿Cómo se llama el ministro de trabajo de Japón? ¿Cómo se llama el primer ministro de trabajo? ¿Cómo se llama el ministro de trabajo de Japón? ¿Cómo se llama el ministro de trabajo de Japón? ¿Cómo se llama el ministro de trabajo de Japón? ¿Cómo se llama el ministro de trabajo de Japón? Yo si trabajo... Ministro de trabajo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo como tusudas El del diablo Yo como... Un chito de trabajo de Japón Como yo no hay nada... No, pero allí sería en El Salvador, el primer ministro de trabajo de El Salvador ¿En todos lados? ¿En todos lados, cree usted? Sí, lo mismo Un acto... Un enanito insulta... Dos actos... El enanito... El enanito... El enanito... El enanito... Sacando la lengua... Tres actos... El... Tercer acto... Ah, tercer acto... ¿Cómo se llama la hora? Diga primero y segundo, tal vez No lo entiendo... ¿Puedes? 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 ¿Primer acto? Un enanito... Insultando... Dos actos... Segundo acto... El... El enanito... Sacando la lengua... Tercer acto... El... Mismo enanito... Molestando... Cómo se llama la obra... Vulgarcito... ¡Vulgarcito! Vulgarcito... O sea, un vulgarcito, un vulgar enano, chiquito, un vulgarcito, pero en el otro país tal vez tiene chiste bacán en Zapobor, no le encuentra mucho que le diga. No sé qué quiere decir eso. Nada. Y todos, ¿cuál es tu lo has encontrado en chiste, muchas? Todos. El otro. Este viene ayer, le voy a... Los chiquines. ¿Cuál? Otro es ese. Dicen. Primer acto. No, este no es de acto. Ah, ok. Dicen, le dice un gallego a otro. Venancio. Oye, Venancio. ¿Cuánto es dos más dos? Venancio. Venancio. ¿Cuánto es dos más dos? Le dice. Y le responde el otro. No me puedes dar una pista, le dice. Todavía. Todavía. Qué bien, Nayeli. Nayeli. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. Pide una pista primero, hija. Lo que pasa es que ella... Imagina que le enseñó a usted aquel, el que le dije de Pepito que cuánto era cuatro por cinco. Oh, no, le vamos a hacer la pregunta. Ah, no, este es para Miki y la Chofi. No, la Chofi, la Chofi. Vamos a ver. No. Aquí está la cámara. Léalo. Allá va bien. Le voy a hacer algo que hicieron por ahí. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? ¿Cuánto es la mitad de dos más uno? Tres. 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 Oiga, la mitad de dos más dos. Oiga, Miki. ¿Cuánto es la mitad de dos más uno? Esta de dos más uno. La mitad de dos es uno. Y más uno es dos. ¿Y porque estáis tres por que no ha dicho tres usted está? ¿Qué no ha dicho tres usted está? Body, ¿este tres? ¿Y hay testigos? Sí, dice tres. Sí, dice tres. Se va caer el punto de pie que el drama lleva, da. Allá va... caete. Caete. Ja, jajaja. Como el lodo va a ver ahí y dice Si la va a tirar ya Ya ve, grabe la que ya va a caer Ya la va a ir a tirar donde está el chistín Ya pasó la zona de seguridad Cabal Cómo va el chistín por allá, quien sabe Pintando, pinta carita Ahí están los bichitos Como quedan mascarados Lo voy a ver, aquí se ve guapo usted Qué bonito soy, muchach Quiero ver Le dice a Coco Le dice a Coco Y ese bonito que está ahí Y a Coco le dice Y yo le dice Cuando le dice a Coco Cuando estabas viendo vos Le dice Coco y ese que está ahí ¿Quién es? Ese guapo que está ahí ¿Quién es? Y yo le dice Es que yo me estaba viendo Yo me estaba viendo con la cámara y el espejo Y yo le dice a Coco Y ese bonito que está ahí Y llega ahí como se pone enfrente Y yo digo Si me la hizo Obvio que él se va a ver primero Y yo pensé que iba a decir Ey que hombre más bonito Que está ahí al otro lado del espejo Algo así va ¡Café rico! ¡Lotería! ¿Aquí? ¡Café rico! Ya me tengo el café No hombre ¿Dónde está aquí? Aguántate la canna Yo me la aguacho De veras Mira niña Wendy Usted que siempre rola algo Cuando vinimos aquí a su colonia ¿Cafécito? ¿Qué va a rolar hoy? ¿Café? No hay café No hay café No hay pancito No hay pancito Pancito, tamalitos Atolitos de elote No, no está tan duro Cuando yo vine que el día me parla Cuando ya esté bueno para todo el elote Voy a hacer una toleada para que venga toda la plaga ¡Café rico! ¡Café rico! ¡Café rico! ¡Café rico! ¡Café rico! Usted no puede decir nada Porque el día le dio el elote El seguro a mi mami Por eso No, yo digo ahorita Aprovechando que andamos por acá Y el clima No, es que no me acuerdo No me acuerdo al lugar de dinero Para traerlo Porque el elote escocido Tenía que tenerlo Ahí tengo el elote escocido ¿A dónde? Allí está ¿Vamos a cortar? ¡Vamos! ¡Más noche! Más noche cuando nadie la mira Por eso Aquel día que pasamos De noche Aquel día que pasamos ahí Por aquel lado del callejón Me dice Me dice Pululo Mira que estos picaros Me dice aquí Que sea la mano meten Miren cómo está el pelón Todo eso Se le entraron ahí a robarse A ver ¿Vos? En la noche ¿Qué pasó niña Peppa? No es que el Yo le iba a decir a mami Que le dijera Pisques Porque ella dijo Que le iba a hacer pisques Ajá Pero está enferma Y no puede Su mamá está enferma ¿Qué tiene usted? Tiene calentura Y no puede caminar ¿Y por qué usted? A ver O sea, ¿es fiebre o qué? ¿Lolor de hueso? De las gripes Ajá Y como ella de los pies No puede caminar mucho Ah, ya le cuesta De los pies no puede caminar mucho A ver, Lesslie ¿De los pies no puede hablar mucho? No hombre, este Como... No, es que ella parece dolarme Como... Como... Como Riuma se puede llamar Ajá Mírate por qué no hicimos la fiesta aquí Mira, que ahora está bueno este patio Mira, que chulada O lo que la vio tenemos otros dos Jonathan A ver, wey No, es que yo era Estaba bonito aquí ¿Qué vas a bajar? Y no había... En la mañana anduve barriendo todo esto O sea, yo pues toda la hoja de espalda Estaba... Estaba bonito Ay, el camarón No estaba el lodo por nada Es que no está gordita la Milena ¿Por qué usted? Me quebró la silla el comedor Ay, yo creí... Vuela... Yo creí... Yo creí... Yo creí que porque había visto el barril ese No... No, me quebró la silla el comedor Val, creí... ¿Y cómo fue usted? El que se sentó y la abrió de un solo Vuela... Vuela... Ah, la Wendy y el futuro Vino la Lidia, fíjese No, la quebró No, y se iba viendo Y le dije yo... Lidia, quítate... Yo no quiero grabar un estado La Lidia mía ni en la debut Yo no quiero grabar un estado Al ratito venía la Gladian Uy, que me ha grabado Vuela, yo que... El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón, eh Ay, mira la Jessica La Jessica ¡Vuela! Ando buscando mi coluda Ahí está El Guasón El Guasón El Guasón Ay, mire, mire No le queda miedo El Guasón Con pasaporte ya para Pandora El Guasón Ah, va, ya traje pasaporte Ay, no, a mí me cae mal que ponga ese El Guasón Ay, que original es El Guasón Ay, se acepta No, nadie No es aquel No, el de las imágenes No, el de las imágenes Le da miedo a Guasón Para usted Imagínate No, el de las imágenes No, el de las imágenes No, el de las imágenes Ay, que letal Ajá, está chido Ve, Julito ¿La foto? Sí, el de las imágenes Sí, el de las imágenes Ah, pero... ¿Coco? ¿Qué hizo Coco? Julio Si no, pregunte ¿Por qué le di en Guasón Al novio de ella? Para como chulada Jajajaja Jajajaja No, pero es que la mujer es diferente Jajajaja Pero a él le dice en Guasón Pero sin pintura Jajajaja Que ya la cara ya así Vamos a ver a Chisiga ya Jajajajaja ¿Y cómo es la verdad, Chis? ¿Qué ha pasado, señora Sirena? ¿Ya estuvo, pues? Es que ahora yo le entendía El problema Vaya, está buena ¿A mí no traes algo, niña Peppa? Pues que mire usted Es que así como está el clima La ganan de comer algo Ajá, pero... Pancito, con café Chocolate No sé Cualquier cosita ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? Yo chai, que no... Yo no soy Y que no está más grande el corredor de allá donde pey Javi, que yo estaba queriendo pasar ¿En qué pasaba? Ya me están comiendo Va, que sí, va ¡Ah! ¿Cómo te decías? ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas! ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Qué raro! ¡Rápido! ¿La quitó o qué? No, son mi primita ¿Por eso? No, yo ya tenía idea ¿Este es quebrado? ¿Qué es lo que le había quebrado? ¿Este es quebrado? No, no me sigo porque a la hija... ¡No, no! ¿Usted ya ha quebrado alguna vez el brazo? No, pero el brazo sí ¿La mano ya ha quebrado? De acá ¿Eso es quebrado? Sí, de acá ¿Eso es quebrado o zafuado? De todo es quebrado este ¿De la mano es quebrado? ¡No! ¿Qué es lo que le había quebrado? ¡Ja, ja, ja! De acá había quebrado Es que una vez estaba jugando con... Jugando chibola Y los bichos me recogieron y pegué un poste ¡Chibola! ¿Me vas a contar el buruque a uno? ¿En un poste pegó? En un poste Es que así estaba de alto ¿Como qué edad tenía? ¿Cuál edad tenía más o menos? Unos... Unos... 11 años más o menos Y no podía caminar con los tirados que llen Ellos me recogieron y me pararon Con el venado De aquí, de esto, de aquí Entonces no fue quebrado Fue zafado, seguro Fue zafado Pero que uno grita Un dolor ¿Como qué edad tenía? Como 12 12 años ¿Vas a creer que no fue quebrado? Pero va a ser zafado tal vez Y después a los días me zafé Pero de aquí también Después de acá ¿Por qué edad te ponen platina? Sí, ponen Y encima un montón de leña caí Nada Por las abis La abis sigue quebrada Mire de aquí Ella sí es quebrada Quebrada Caballi tiene un montón de... Las cicatrices de la... De la heridota Que le hicieron Pero es el yuco quebrarse, va Yo digo, qué doler eso Imagínense Imagínense con el brazo quebrado Unas manos quebradas Una pata quebrada Muerda Mi mamí fue así Pero no le saltó Quebrado también Ah, su papá es quebrarse poco también, va Pero este niño anda corriendo Como que no tiene nada Como que estuviera viendo las dos manos ¿Y el saque no le duele? Al principio quizás sí, pero vaya bien ¿Y le van a hacer cirugía o no? O nomás el yeso Pero ya, ahorita ya sabes lo que le quitan el yeso ¿Qué es el espejo? No, pero... Hey, como es el de coco, mire camarón Bien bonito ¡Coco! ¿Qué bonito sale? ¡Cela! ¡Jajaja! 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 ¿Verdad? ¿Y a mí? ¡Jajaja! ¡Siempre! ¡Ey! El hijo del pasado El hijo del pasado ¿Y el padre del papá? ¡Jajaja! 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 ¿Cómo se llama? ¡Becke! ¿El hijo de ese le quedara así? ¡Becke! ¡Ajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Hoy? No, porque yo no quiero invitar a nadie ¿Cómo se llama la novia del buasón en la película? No sé ¡Ah! Es cierto Esa es de letal ¿Usted le gusta la película? ¡Jajaja! ¿Le gusta? ¡Jajaja! 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 Se llama los... ¡Ay! Los... ¿Que no es el villano de la película de Batman? No, sí, pero allí hay una película donde solo los villanos trabajan ¡Ah! ¡Bueno! Por pagar una condena ¡Una condena! ¿Cómo se llama vos? La película donde sale el buasón y la novia La Chofi sabe Chofi ¿Cómo llama la película? La película La que te picó los cuadros pero... El cuadrón suicida Es para bajarle el cuadrón suicida se llama ¡Ah! Ok Ayer en su casa la estábamos viendo que el villapace No la vi entonces yo Bueno muchachos entonces vamos a esperar que Chistín termine allí a los pintacaritas Y regresamos ya con la fiesta de Don Coco ¿Qué hizo Don Coco? Ah, ya está Don Coco Y regresamos ¡Qué malo mira Coco! ¡Care malo tiene! Y Julito ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira Julito? ¡Care malo también! Se mira malo también ¿Cree que se mira malo? ¡Gracias! ¡Gracias!